TÍTULO REZERO Hola Papus, les habla Tío Fox y esta vez les vengo a presentar un arquetipo de Título ReZero sobre el Deck de Emilia acá todos dirán que este es saco de cemento, vente para acá bueno, hay algunos que quieren a este personaje y vamos a ver cómo se llama este arquetipo que les voy a presentar para empezar les voy a mostrar los level 0 que tengo este level 0 que tengo es con que tú debes iniciar este Emilia lo que hace es primero, entra al campo, tú vas a revelar el tope del deck si esta carta que te has revelado es Climax, esta carta se va al Clock si, es muy riesgoso, eso sí pero es una carta de 3000 que te puede servir de mucho incluso más si ataca directamente, porque su segundo efecto cuando atacas directamente puedes escoger a una level 0 que está en el From Stage y este no se va a poder restandear en el siguiente turno acá comenzamos otra vez con nuestra otra Emilia de 500 de ataque ¿qué es lo que hace esta Emilia? si tú le pones de tu mano al Clock durante ese turno todos tus personajes ganan más 1000 ese es su primer efecto su segundo efecto es que si esta carta batalla con otro personaje que es level 0 menor la reversea y la envía al fondo del deck es una carta para empezar como se llama tu Mind Face y acá tenemos otra que te va a ayudar a filtrar mano esta carta yo la estoy llevando por 4 también tú cuando la convocas revelas el tope que si es magic o weapon va a tu mano y botas una o sea agarras y filtras filtras deck vas aminorando el deck y vas deshaciendo de cartas que no son necesarias en el momento en tu mano su otro efecto es que cuando esta carta ataca y tienes uno o menos personajes en tu Stage puedes convocar perdón, no es convocar, disculpen puedes botar el tope de tu deck al Waiting Room y si es un level 0 lo puedes convocar automáticamente al Stage en un espacio vacío y acá está lo que estaba esperando todo este tiempo el Tirer Plus me ha dado uno de los mejores Brainstorms para este título que es este Emilia y acá otro Brainstorm más que viene en el display que hace este Brainstorm? para empezar cuando tu colocas un Climax tu vas a dar 1000 de poder a un personaje pucha que offer stone y el otro es pagas uno la arresteas por cada Climax que hayas botado al Waiting Room lo que vas a hacer es robar una carta te vas a hacer mano el mejor Brainstorm para este título que tenemos de Red 0 y que hace este Brainstorm acá? yo antes lo llevaba por 4 pero después que salió este Brainstorm que he mencionado ahora lo llevo por 2 durante el turno de tu oponente da 500 a toda la mesa entonces vas a inflarte más 500 que son muy necesarios a veces y su Brainstorm es lo mismo pagas uno resteas y revives un costo cero osea imagínate hacer un Brainstorm en el level 0 y revivir a un level 1 que tiene un mayor ataque y mejor si tienes el Climax Combo de Emilia a mi me ha servido de mucho y me ha salvado de muchos también ahora vamos a proseguir con las con las level 1 voy a mostrarles este evento que tengo yo lo llevo por 3 porque por 3 Jaime? bueno yo lo voy a agarrar voy a aplicar el evento si es que no tengo mis Brainstorm a la mano o acá en el campo lo primero que hace es te vota 3 uy te aminora el deck votas 3 y por la cantidad de Magic o Weapon que hayas votado al Waiting Room tu puedes recuperar a un level igual al número de cartas que hayas votado cartas que tengan Magic o Weapon y recuperar tu Waiting Room osea si votas 3 Emilias o 3 Puck puedes recuperar una level 3 o menor si eres tan saludo como yo puedes votar un Climax si eres tan saludo como yo el segundo efecto de esta carta es que vas a elegir a un personaje y le vas a dar más 2000 de ataque una vez que hayas hecho eso se va a la memoria ahí vas a tener una carta menos en el deck para que puedas rotar en este level 1 también tengo dos cartas que son del trial que son de acá esta carta esta carta es cuando tengo 3 o más personajes ganan más 2000 y cuando pongo un un Climax azul en la zona de Climax robo una carta y boto una carta me ayuda a filtrar también osea me ayuda a deshacerme de la mano que no necesito en ese momento y puede que robar algo que si necesite muy bueno esta carta también tenemos a esta carta que es muy necesario en tu deck esta Emilia que hace esta Emilia si tu tienes el Climax que esta acá esto lo tenemos que llevar por 4 este Climax que es libro que te va a permitir robar en caso que lo triegues si tu tienes este Climax que da 1000 más 1 en tu zona de Climax y si tienes 3 o más personajes en el campo tu cuando atacas vas a mirar 4 del top miras te quedas con 1 en la mano y lo demás se van al Wait room y durante ese turno ganas más 1000 necesitas inflarla con asistentes para que pueda funcionar bueno porque esta Emilia te ayuda a filtrar el deck mucho demasiado demasiado te va a minorar también el deck en caso de que todos tus Climax queden estaqueados y esta carta que también es muy importante que es la PUC el Gran Espíritu cuando tienes una Emilia en el campo gana 2500 y un level cuando esta carta es reverseada automáticamente se va al bot del deck y es muy necesario porque al final esta carta va a ser tu combo en el level 3 tu debes tener esta carta en el waiting room para poder hacer el combo hay muchas maneras de ponerla al wait room filtrándolo con brainstorm chancándola con otro personaje cuando esta en el campo pero también te puede ayudar mucho su otro efecto que va al bot porque si tienes un Climax atascado al final del deck lo puedes botar y queda esta carta al final queda al final y puedes barajar todos tus Climax sin ningún problema y triar esta al stock como que también puede ser muy perjudicar si tienes 3 o mas atascados porque recuerda que se van al bot y tienes 3 daños asegurados ¿no? bueno me olvidé este costo cero no se porque eso está acá en mi deck este costo cero de acá es de 4000 de ataque inicialmente te va a servir por eso llevo 2 pero su contraefecto es que mis otros personajes no pueden usar salida de ataque y cuando llego a otro level o sea si de level 0 a level 1 así sucesivamente automáticamente yo le tengo que enviar al waiting room ahora empecemos con la level 2 que tengo en realidad solamente tengo 3 level 2 que para mí me va a ayudar bastante y son situacionales tengo 2 backups anti-chains de Emilia en realidad son muy costosos porque pagas 1 botas una carta de tu mano y tienes que pagar adicionalmente el costo que es por el efecto del backup y reventar una carta sobre la mesa este backup te va a ayudar mucho para los que usan anti-chains o sea Gochumon que su level 3 baja en level 2 cuando tienes a una cocoa en el back room Hanamaru que si tienes menos climax bajas bajas al front de level 3 a level 2 los kiritos los de love life la maki entre muchas te va a ayudar bastante para poder contrarrestar ahí ya sería un ataque y acá también aprovechando si tienes un puck lo envías al wait room y te aseguras a tu combo del puck esta acá la llevo por una es muy situacional también le da 2000 a todas las level 3 que están al frente tuyo y su brainstorm para mí es muy importante también porque su brainstorm por cada clima que ha revelado eliges a un personaje y no se puede restandear al siguiente turno como te digo es muy situacional pero también muy importante porque esta carta me ha salvado también de muchas cuando me han hecho combos y he sobrevivido me permitió restandear como se llama a level 3 que tengo al frente y me infla a mi level 3 que seguidamente lo voy a pasar a indicar esta level 3 que tengo acá es del trial y tiene un climax combo que es puerta ¿por qué la puerta? la puerta es muy importante porque puedes recuperar este climax en el level 3 y si lo traigas en el level 1 puedes recuperar el climax de... regresando a otra vida que es del climax de... esta acá que es el climax de la level 1 que tu necesitas para poder acelerar el deck sus efectos eh... para empezar como es del trial cura... cuando cae cura cura 1 pero a mi el otro efecto es muy importante en su climax combo ¿por qué? bueno es muy sencillo a pesar que se infla 2500 de ataque vas a buscar una magic o weapon de tu deck o sea te vas a hacer uno de mano y ahora por último estas level 3 que están acá estas level 3 que están acá van a... hacer tu... tu finishers tu finishers y... lo vas a necesitar bastante stock para poder hacerlo ¿qué es lo que requiere? principalmente requieres 3 3 o más cartas para poder... para poder... como se llama... hacer su efecto ¿no? su efecto es auto que ganas 1500 de ataque y... cuando reverseas al oponente se va a la memoria y su otro efecto que también es... es auto cuando tú reverseas al oponente y lo envías a la memoria vas a pagar uno descartar uno de tu mano y reventar una carta de tu... de tu stage de tu front... cuando haces eso vas a poder revivir... a... al Puck Gran Spirit y hacer un ataque adicional o sea... en total con esta carta puedes hacer 4 ataques durante un turno si quieres más usura y tienes 2 puedes hacer hasta más si es que... tienes el stock permitido ¿no? el combo es muy sencillo yo cuando tiene level 3 bajo esta carta que está acá me curo y... y tengo acá para que no me... si el que me quiere meter acá o algo así infle esta carta y haga el efecto ¿no? en ese momento debería tener entre 2 a 3 de stock incluso mínimo 1 porque cuando tú atacas te haces uno de stock y al final vas... al último vas a atacar con ella ¿no? y esta... esta carta de acá lo vas a tener ¿cómo se llama? al waiting room ¿no? al waiting room agarras y uno lo revives y... lo revives estandeado agarras y pegas una vez que pegas recuerda que todo que para ganar en wait tú necesitas hacer leviar al oponente a level 4 con 7 de daño no importa como... no importa como se llama que tu personaje es viva no te olvide viva estrellate yo te recomiendo que ataque siempre frontal porque... a medida que también cuando tienes espacios vacíos te va a caer más daño y vas a tener más posibilidades de... como se llama de controlar tus climax ¿no? que están en tu deck bueno muchachos bueno muchachos eso... eso sería... todo en este... en este video espero que les haya... haya gustado y... si quieres aprender más sobre este... bonito juego que en verdad más de... más que suerte como digan otras personas también es de habilidades te invito a que te acerques a... a la tienda Lion Limit que... acá en Lima es una de las pocas tiendas que... que enseñan Waze y tienda oficial de Bucci Road que está en Ignacio Merino con cruce en Avenida Canadá como referencia está a una esquina de la Municipal de Lince al costado de una panadería en el cuarto piso ahí están enseñando a los novatos del Prestant Deck e incluso acá la comunidad es muy grata y te pueden enseñar y vender a... como precio el deck que tú quieras por cada título bueno eso sería todo el tío Fox se despide muchas gracias y no se olviden de darle like a nuestra página y suscribirse a nuestro canal hasta luego